9 Misteriosas Selfies Donde Hubo Un Invitado Paranormal Número 10 Volvemos a esta serie luego de 4 meses Una madre rentó un departamento, ahí viviría con su pequeña hija Decidió inmortalizar el momento con una linda selfie de la bebé y ella dándose un beso Increíblemente luego de checar la imagen, aterrada descubrió la presencia de un tercero Una extraña niña que jamás había visto en su vida Decidió investigar y descubrió que antes de la construcción de ese departamento Ese terreno era usado como un crematorio La siguiente fotografía fue tomada en el estado de Baja California En ella se pueden ver a 3 personas posando frente al árbol de navidad Increíblemente detrás de la de la derecha se aprecia una especie de niña fantasma Siempre han visto cosas extrañas ahí pero fue esa para ellos La prueba irrefutable de la existencia de algo extraño Una mujer viajaba en carretera con su pareja El viaje era largo y comenzó a tornarse aburrido Así que la chica decidió tomarse una selfie de carretera Cuando vio la imagen, aterrorizada le dijo a su esposo que parara el auto Se frenaron a la altura de una gasolinera El esposo aprovechó para cargar gas Y la muchacha preguntó que si había muerto un niño en esa zona El trabajador le dijo la aterradora respuesta Sí Y señaló el lugar donde ella se había tomado la selfie La amiga de un suscriptor le pidió a este que me mandara esta imagen Ya que estaba segura de que algo extraño había salido en esa selfie Se puede ver a la chica en primer plano Sin embargo, en la parte inferior derecha se observa algo muy extraño asomándose Te recomiendo que cheques ahora mismo tu puerta más cercana Aprovechando las fiestas de Halloween que pasaron hace unos meses Una muchacha decidió hacer un cosplay de un personaje que todos conocemos Subió a su auto y pidió que le tomaran una fotografía Misteriosamente en la parte trasera Otro personaje parecido a uno que también conocemos decidió salir La joven afirma que no había nadie más en el auto La siguiente imagen forma parte de un video Desgraciadamente solo me permitieron usar el fragmento que verán La historia es la siguiente Una pareja grabó un lindo video de bodas Donde caminaban muy enamorados por diferentes lugares Era el turno de un bonito bosque Y totalmente solo, salvo el camarógrafo Montaron su coreografía romántica Misteriosamente en una de las escenas Se aprecia claramente a una pequeña niña observándolos Bastante extraño, ¿no creen? Un grupo de amigas de la infancia se reunían año con año Para ponerse al tanto de los chismes y anécdotas de cada una de ellas Desgraciadamente con el paso de los años Tuvo que llegar ese fatídico día Una de ellas tenía que fallecer primero El grupo triste decidió seguir con las reuniones En la primera sin una de ellas decidieron tomarse la tradicional foto Sin embargo, ninguna faltó Los famosos no están exentos de sufrir apariciones extrañas en sus selfies Esto le sucedió a Araceli Arámbula Comenta que su amiga Galilea le envió la imagen Ambas creían que era Photoshop hasta que la mandaron a edición No había ningún rastro que indicara que fuera falsa ¿Ustedes qué opinan? Cerramos esta edición con otra famosa La mismísima Demi Lovato Se encontraba dando un concierto Y como era evidente Le tomaron miles de fotos Sin embargo, esta destacó por encima de las demás Una extraña figura con ojos blancos estaba justo a su lado Qué bueno que no volteó para su derecha ¿Cuál fue la selfie que más te impresionó? Dime tu opinión en la sección de comentarios Por favor, anímate a participar Tu opinión es muy importante En la descripción encontrarás una lista de reproducción con los demás videos de la serie Para que no te pierdas ninguno Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y sobre todo suscríbete También te invito a ver en mi canal secundario Mi top 10 de personajes poderosos en el torneo de Zeno-sama en Dragon Ball Super El link lo encuentras en tarjetitas, anotaciones y en la descripción Amigos, necesito de su ayuda Como ustedes saben, hace unos días hice algunos videos sobre mi opinión sobre la situación actual de México Muchos de ustedes me pidieron que me involucrara más en el tema Y es por eso que les pido de favor que me sigan en todas mis redes sociales Las puedes ver por aquí En todas estoy como AigoYoDestroys Necesito subir el número de mis seguidores para que comience algo muy grande Cuento con ustedes Y por mi parte, eso sería todo Yo soy AigoYoDestroys Y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes Muchas gracias Pum Pum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!